hola mi nombre es marcus y bienvenido al rey servidor este programa se llama confusión de ley en este programa proporcionar más confusión pero también desenredaremos un poco las cosas la ley y el gobierno como tú los conoces se presume que sabes todos se presumen que saben la ley nuestro sistema de justicia no podría funcionar sin ello sin esa premisa este programa va a ser una lección no convencional en educación cívica todos habéis sido enseñados educación cívica en el colegio y por supuesto los medios telecomunicativos informan continuamente de esto existe una razón por la que más del 90% de nuestros representantes elegidos en el gobierno y por lo que los primeros ministros y presidentes y líderes de diferentes países son todos abogados los líderes que no son abogados tienen una almohada extra en su cama para estos para el abogado verás ellos son los únicos que saben cómo funciona todo esto existen todo tipo de grupos en el mundo protestando por cosas sin embargo ninguno de estos sabe cuál es el problema raíz sobre lo que están protestando los gobiernos se ríen de ellos permitiéndoles pacíficamente protestar pero detrás del escenario os están llamando idiotas cuando fue la última vez que viste a un grupo de abogados en las calles protestando por algo ellos no protestan o las grandes corporaciones ellos no hacen eso no son idiotas veo a grupos aborígenes protestando por cosas que reclaman que son suyas porque protestaría si fueras el propietario de algo creo que están confundidos veo a gente protestar de que el 1% de la gente tiene el 99% de la riqueza pero los ricos tampoco son propietarios de nada creo que estás confundido veo grupos que protestando por cosas que aún no han nacido los seres humanos que sean declarados como personas están confundidos veo a grupos que rechazan todos los estatutos y quieren ser gobernados por la ley común quiero mis derechos de ley común ya está no quiero ninguna otra ley creo que estás confundido veo a grupos que protestan que dicen soy un hombre libre en la tierra un hombre libre de ley común pues ya lo son están confundidos eso es lo que realmente quiere ser veo a gente protestando los tribunales por la custodia de su propio hijo definitivamente están confundidos y a dónde van todos estos grupos a por ayuda lo adivinaste a los maestros de la confusión mi lección para ti espero te haga darte cuenta de lo útil que son tus protestas ojalá dejes de hacer lo que haces y cambies de rumbo hay algo que puedes hacer pero lo que estás haciendo no te va a ayudar en nada el gobernar es el ejercitar la autoridad administrar las leyes el gobierno es una organización que ejercita la autoridad así que básicamente gobernar algo significa controlarlo controlar algo que es tuyo que posees qué es la ley bueno pues el diccionario de la ley negra la primera edición lo dice mejor cuando dice que la ley es aquello que está puesto ordenado o establecido una regla o método de acuerdo con qué fenómeno o acciones coexisten y se siguen a sí mismas aquello que está puesto y establecido por un poder supremo o ser el diccionario de la ley canadiense dice que la ley es una regla que gobierna la acción ahora yo he oído de todo tipo de leyes he oído hablar de la ley pública la ley corporativa la ley familiar la ley administrativa la ley internacional la ley criminal abogado criminal esto sería un abogado que es un criminal la ley civil la ley común la ley de física la ley de las matemáticas la ley de la gravedad la ley de dios que si se puede romper la ley que si no se puede romper la ley que nadie está por encima de la ley que todos están bajo la ley que si legisladores que si leyes municipales que si leyes constitucionales que si leyes reales que si el cumplimiento de la ley que si la ley del hombre leyes viejas leyes nuevas leyes tribunales leyes supremas que si podemos enmendar una ley que si podemos revocar una ley y así sucesivamente sobre la ley que si rompes la ley está mal que si obedeces la ley eso está bien ahora estas son unas cuantas cosas de las que deberías de pensar muy atentamente voy a presentar unas cuantas preguntas piensa sobre estas cosas por ti mismo con tu propio cerebro ¿te has preguntado alguna vez por qué tienes que obedecer la ley? ¿existe alguna ley que diga que has de obedecer la ley? los abogados y muchos otros en nuestra sociedad han hecho un juramento para obedecer la ley o no podrían ser abogados ¿tú has jurado obedecer la ley? ¿por qué algunos juran obedecer la ley y otros no? ¿no somos todos iguales bajo la ley? seguramente aquel que jura obedecer la ley tendrá un deber más grande que aquel que no ha jurado obedecer la ley quizás no tenemos que obedecer la ley quizás solo está siendo forzada sobre nosotros es posible o quizás tú estés en la tierra de otro en el dominio de otro alguna tierra que alguien ha reclamado y dice mientras estés en mi tierra has de obedecer mi ley mientras estés bajo mi techo mientras estés en mi familia mientras estés en mi casa tú has de obedecer mi ley es posible los abogados tienen licencia para practicar la ley ¿tú tienes licencia para practicar la ley? practicar la ley sin una licencia es ilegal quizás debieras de dejar de practicar la ley sin licencia antes de que te metas en problemas decimos que somos una nación un país de leyes gobernado por la regla de la ley supongo que podríamos decir que somos una sociedad de leyes entonces yo debo de ser miembro de una sociedad de leyes sé que los abogados son miembros de una sociedad de leyes pero ¿yo soy miembro de una sociedad de ley? no sé quizás lo soy al fin y al cabo puedo elegir representarme a mí mismo en los tribunales ¿esto me hace a mí un oficial de la corte? pero si todos somos miembros de una sociedad de ley ¿esto quiere decir que soy un abogado? yo practico la ley quizás lo sea ¿sabías que los abogados son enseñados en las facultades de derecho a despreciar lo que ellos piensen que está bien o mal? es decir ¿erradicar la moralidad de la mente y solamente pensar en términos de lo que es legal e ilegal? ¿tú has sido enseñado a despreciar las diferencias entre el bien y el mal y pensar solo en términos de lo que es legal o ilegal? si tú te vas a representar en los tribunales el despreciar lo que está bien y mal sería de ayuda así que la básica definición de locura legal descansa sobre tu habilidad para saber lo que está bien y mal si no sabes la diferencia entre el bien y el mal no puedes ser considerado ilegalmente responsable estarías loco así que si un abogado ha sido entrenado para ignorar lo que está bien y mal ¿tu abogado está legalmente loco? legalmente debe de serlo incluso los jueces hacen opiniones legales puede estar bien o puede estar mal pero será legal así que ¿qué significa legal? si yo hago lo que es legal y me abstengo de hacer lo que es ilegal ¿eso está bien o está mal? no está ni bien ni mal es o bien legal o es ilegal matar a judíos en Alemania matar a judíos en Alemania era legal matar a judíos en Alemania era legal el aborto es legal la sodomía es legal odiar la sodomía es ilegal legalidad o jerga legal es el idioma de una sociedad de ley o sociedad de derecho los diccionarios te dicen que legal significa de acuerdo con la ley en conformidad con la ley reconocido y válido en la ley ¿por qué no dicen que es la ley? la ley si fuese la ley no necesitaríamos la palabra legal creo que legal tiene más que ver con el testamento tu testamento o más específicamente apoyo intencional ¿por qué? porque si el sistema legal requiere tu testamento disculpa porque el sistema legal requiere tu testamento si no puedes formar un testamento no puedes ser considerado legalmente responsable de tu acto si no posees ninguna propiedad ¿por qué formarías un testamento? no sabías lo que hacías también el sistema legal o jurídico requiere tu apoyo si algo es legal tienes una pierna en la que apoyarte si es ilegal no tienes una pierna para apoyarte sin apoyo no encontrarás apoyo para algo ilegal también sé que un testamento no tiene fuerza y efecto mientras el testador del testamento aún esté vivo lo cual me hace pensar cómo es que el testamento de la gente siendo la ley suprema puede tener cualquier tipo de fuerza y efecto mientras todos estamos vivos y coleando hablemos ahora de lo que es la verdadera ley la ley real nunca había oído esta palabra antes me la he debido de inventar hemos oído acerca de ley positiva pero ¿qué es la ley real? bueno pues la ley real es solo las cosas como son la manera en la que las cosas deben de ser y son podrías decir que la ley real siempre está bien y es apropiada está basada en moralidad me pregunto si podríamos hacer la ley real y legal la ley de la gravedad esa es una ley real es como son las cosas no puedo crearla enmendarla o revocarla está en efecto y establecida por alguien alguien creo esa ley quizás pueda escribir una carta a mi miembro del parlamento para revocar la ley gravitatoria si consigo que se apruebe esa ley podré saltar 100 metros de altura como superman yo seré capaz de practicar lo sobrenatural algo más allá algo que transgrede la ley ahora acabo de revelarte una de las partes más importantes del truco el hacer leyes es la práctica de lo sobrenatural veamos por ejemplo la ley de las matemáticas ¿quién hizo que 4 más 4 sean 8? ¿quién hizo esa ley? 4 más 4 son 8 eso está bien 4 más 4 son 9 está mal cuando yo estaba en el colegio la profesora diría eso está bien y eso está mal eso me suena a la verdadera ley o la ley real para mí recuerdo que cuando estaba en el grado 11 tomé un curso en la matemática legal recuerdo que la profesora me preguntó Marcus ¿cuántos son 8 más 8? yo dije 88 ella me dijo no Marcus eso es ilegal eso es ilegal tuve que ir a la cárcel durante un mes así que la ley real es algo que puedes poner a prueba científicamente repetidamente y siempre obtener el mismo resultado eso es ley la ley la verdadera ley no puede ser cambiada está establecida es inmutable o no es verdadera ley ¿qué hace que la ley sea exigible? volvemos otra vez a las leyes falsas la respuesta es la promesa ¿qué hace la ley? el testamento el testamento de algo ¿qué hace que la ley sea exigible? la promesa del testamento ¿qué hace que una promesa sea exigible? el derecho del promisé aquel que recibió la promesa tiene el derecho a ella verás el testamento siempre trata del futuro es como una profecía nosotros decimos te veré el próximo martes nunca decimos te veré el miércoles pasado si dices que lo harás esa es tu promesa y yo tengo derecho a ella ¿vas a mantener tu palabra? eso es lo único que tienes que saber acerca de la ley por ahora entonces ¿qué es la ley? bueno pues esto lo saqué de la página del ministerio de justicia de canadá según ellos dice bueno luego dice luego lo que aparece por debajo es ¿por qué necesitamos leyes? verás esto es el cebo y el cambio o el cambiazo primero te ponen el cebo ¿qué es la ley? pero por supuesto no pueden darte respuesta a esto luego te cambian el tema y te ponen ¿por qué necesitamos leyes? así que te van a decir ¿por qué necesitamos leyes? y tú vas a pensar que te han dado respuesta a qué es la ley así que te voy a leer esta breve cosa que tenía en su página gubernamental casi todo lo que hacemos tiene una serie de reglas hay reglas para juegos para clubes sociales para deportes y para puestos de trabajo reglas de moralidad y costumbre que nos dicen lo que debemos y no debemos hacer las reglas creadas por el gobierno se llaman leyes las leyes están destinadas a controlar o cambiar nuestra conducta y al contrario a las leyes de la moralidad son forzadas por los tribunales en las cortes disculpa ¿ha dicho contrario a las leyes morales? ¿las cortes no imponen leyes morales? se acaban de decirnos que son la moralidad y de la costumbre de donde proceden las leyes se contradicen a sí mismos continúa si rompes una ley te guste o no esa ley ¿cómo que me guste o no? o bien es ley o no es ley no tiene nada que ver con que guste o no guste ¿ves? no van a decirte lo que es la ley ni cómo es creada ni cómo funciona solo te dicen si te gusta o no envían a un policía con una pistola y te la obligan a la fuerza para meterte miedo no sabes nada de la ley este es tu gobierno escribiéndote a ti te guste o no obedece la ley tú puede que tengas que pagar una multa por el daño que has hecho o ir a la cárcel desde que la gente comenzó a vivir junto en sociedad las leyes han sido necesarias para mantener esa sociedad unida ¿sabías eso? ¿es por esto por lo que tenemos leyes? ¿para mantenerte en cautiverio? ¿para encerrarte en una sociedad? yo pensé que las leyes eran para proteger tu vida tu propiedad y para que no se maten los unos a los otros no se robe no, no, no te están diciendo que son necesarias para mantenernos a todos unidos para que no nos escapéis continúa diciendo imagínate el caos y el peligro si los conductores eligieran por sí mismos por qué lado de la carretera conducir imagínate intentar comprar y vender bienes si nadie tuviera que mantener una promesa o cumplir el contrato ¿ves? los contratos están llenos de promesas consideraciones son las promesas las que pueden ser forzadas es lo único que puede ser forzado en la ley continúa diciendo imagínate intentar mantener tu propiedad personal o incluso mantenerte a salvo si no hubiesen leyes en contra del robo o el asalto ahora no dice nada de poder ser propietario de nada sino que mantener propiedad personal hasta en una sociedad ordenada la gente tiene desacuerdos surgen conflictos y la ley proporciona una manera de resolver disputas pacíficamente si dos individuos reclaman la misma propiedad en lugar de luchar se vuelve a la ley y los tribunales deciden quién es el verdadero propietario así que quién es el verdadero propietario pues obviamente los tribunales los tribunales son los propietarios sólo el propietario puede decidir lo que hacer con su propiedad los tribunales decidirán quién puede tenerlo o mantenerlo quedárselo ahora en la página web han puesto verdadero propietario esto es una mentira esto es un fraude tu propio gobierno te miente y te dice que tú eres el propietario eso no es verdad eso es un fraude esto no es ni siquiera ambiguo nuestro sistema legal jurídico basado en una tradición de ley y justicia de la sociedad canadiense un valioso marco imperio de la ley libertad bajo la ley principio democrático bla 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 así que Canadá tiene un sistema legal nuestro sistema de leyes no está basado en el bien y el mal desde luego no en la moralidad sólo en la tradición podemos cambiar nuestra mente y podemos cambiar las leyes no tiene nada que ver con la moralidad es lo que sea legal o ilegal así que tú puedes ser el ser humano más perverso repugnante y vil que jamás haya caminado la faz de la tierra y aún no haber hecho nada ilegal luego retrocedí unos 200 años a un libro muy antiguo sobre esta palabra legal que decía legal es aquello permitido por la ley de acuerdo con la ley de las obras o descansando en obras para la salvación en lugar de la gracia gratuita esto es un tanto confuso así que legal tiene que ver con la ley pero gracia o misericordia o el perdón no se hace a través de la ley esta gracia gratuita o perdón parece que tiene algo que ver con Dios de nuevo continúo tropezándome con temas de Dios en los documentos de ley constitucionales pero sé que Dios no tiene nada que ver con la ley las iglesias no hacen las leyes los legisladores de un país son los que hacen las leyes ¿cómo sé que las iglesias y Dios no hacen leyes? bueno pues hay cuatro vecinos viviendo juntos los unos con los otros un abogado un ateo un fontanero y un ministro presbiteriano y son todos amigos sé que suena como un chiste el abogado hizo un juramento para defender las leyes de Canadá el ateo obedece religiosamente todas las leyes de Canadá dadas por su majestad la reina el fontanero no sabe lo que es la ley pero las obedece de todos modos porque tiene miedo a la ley y el ministro presbiteriano dice a todo el mundo que él obedece las leyes de Dios y que es un hombre de Dios y la gente le da dinero por ser bueno supongo ahora esta es la realidad los hechos todos obedecen las mismas leyes defienden sus acciones en los mismos tribunales todos son multados por su majestad la reina cuando violan las leyes todos sufren la misma pena pero no se lo creen simplemente no lo saben excepto el abogado verás todos son amigos pero solo el abogado se llama el abogado aprendido esto es jerga de abogado el resto de la gente son los amigos imbéciles o ignorantes de hecho si se encuentran en problemas van a ver a su amigo aprendido el abogado y le permiten que él se alimente de sus miserias para su sustento ahora hay muchos grupos en el mundo que protestan contra la ley o rompen la ley porque la odian protestan con sus propios servidores protestan con la policía reclamando que la policía no tiene su testamento o consentimiento dicen yo no tengo que pagar mis impuestos yo nunca acordé eso tú no eres mi dueño yo no soy tu propiedad pues es obvio que carecen de conocimiento seas un grupo patriota un grupo de ley común protestante de impuestos sociedad de hombres libres ocupante de wall street el movimiento aborígeno sociedad religiosa o cualquier otro grupo del que no haya oído hablar deberías de cambiar de rumbo antes de que te hagas daño serás la próxima causa de tu propia lesión un juez presumido le dijo una vez a un hombre exactamente estas cosas justo antes de enviarle a la cárcel ahora si no eres propietario de nada ¿de qué estás protestando? no creo que estés protestando creo que estás suplicando si eres el propietario de tu propiedad ¿a quién vas a protestar? simplemente administrala y regúlala tú mismo no tiene sentido protestar haz algún trabajo de verdad y ocúpate de tus propios asuntos ahora mismo tú no eres propietario de ningún negocio te han dicho que lo eres pero no lo eres eso es un engaño es una mentira es un fraude si la gente fuera propietaria este mundo sería muy productivo estaríamos muchísimo más avanzados pero en fin yo te explicaré y te enseñaré por qué tú obedeces la ley y protestas por las leyes también voy a explicar la ley básica y el gobierno cualquier abogado puede hacer esto pero no lo harán presumen que ya lo sabes si tú supieras lo que él sabe no le necesitarías a él y él tendría que buscarse un verdadero trabajo solo necesitas a un abogado para el alegato y el procedimiento ¿ves? tienes un procedimiento en cómo debes suplicar mendigar y solicitar rezar y peticionar a Dios a tu Dios en tiempos tribales había curanderos en tiempos medievales habían curas hoy tenemos a los abogados son tu intercesor para cumplir la ley sacrificios y ofrendas ¿sabías que el gobierno no tiene ninguna obligación de explicarte la ley? de hecho no puede darte consejo legal has de pagar a un abogado para eso o si lo quieres gratis vete a ver a tu representante después de todo él o ella es la que hablará por ti te dirán lo que dijiste y a lo que has acordado te dirá la ley que tú hiciste mientras tú estabas demasiado ocupado trabajando o haciendo lo que sea verás cuando vas a los tribunales se presume que sabes toda la ley porque eres tú el que la hizo un tribunal no puede condenarte de lo contrario así que veamos brevemente la ley y el gobierno veamos un poco de historia las leyes son básicamente reglas el gobierno es un sistema a través del a través del cual las reglas controlan o gobiernan las cosas así que ¿cómo comenzó la ley y el gobierno? bueno pues si vas a internet y tecleas historia de la ley obtendrás bueno ya sabes evolucionamos y éramos bárbaros y salvajes y en cierto punto quizás qué sé yo cien mil años lo que sea comenzamos a formar ciertas reglas comunidades tribus gobiernos había probablemente una ley en aquel entonces que decía probablemente el hombre cromañón o el neandertal tenía reglas tales como ningún hombre arrastrará a su mujer por el pelo excepto bajo la autoridad de una licencia o sujeto a las regulaciones ahora esta historia no es correcta pero es probablemente tu idea de la historia hoy el registro más antiguo que tenemos es de hace unos siete mil años sobre las leyes egipcias el código amorabi que son un código nuevo de leyes cualquier cosa anterior a esto parece haber desaparecido de la historia es extraño que tenemos algunos registros que se remontan a unos pocos más de miles de años y antes de eso nada como si hubiesen caído de la faz de la tierra supongo que cualquier cosa previa a esto es prehistórico eso significa anterior a la historia prehistoria significaría antes del tiempo así que supongo que hubo un tiempo en el que hubo un tiempo donde no existió el tiempo prehistoria antes de la historia vaya palabra más estúpida ¿no crees? prehistórico cuando miramos a las naciones los países las reglas y el gobierno es igual que el reino animal no hay ninguna diferencia ninguna regla gobierna esto cuando el hombre era un animal humano desarrolló un orgullo y decidieron luchar entre sí matarse entre sí robar no estaba bien así que decidieron formar grupos clanes familias tribus naciones países comunidades sociedades cada grupo reclamaría un territorio marcado con su olor nosotros ponemos una bandera o una valla luego a defender el territorio tenemos un ejército para esto no podemos dejar que nadie entre si alguien entra en nuestros territorios les apartamos o los conducimos afuera tenemos guardias fronterizos y vallas ponemos a vigilantes para que nadie entre en nuestro reclamo nosotros lo reclamamos es nuestro somos soberanos absolutos gobernantes de nuestro territorio los animales hacen lo mismo este es nuestro territorio nadie más puede desafiarlo cada territorio tiene sus propias reglas prestas por el supremo puestas por el ser supremo el líder era el macho alfa el más grande y el más fuerte ocasionalmente hay una pelea para saber quién será el líder hoy tenemos una campaña de liderazgo no es igual que un animal pero bastante semejante aún lo llamamos lucha así que alguien es el viejo y experimentado y lo sabe todo sería el mejor líder también es al que se le permite criar todos los jóvenes procederán de su semilla son todos la imagen de su padre así tenemos un progenitor común todos somos todos son creados en su imagen de hecho si estás en España todos sois hijos de España en la imagen de España si estáis en Gran Bretaña sois todos hijos británicos la imagen de Bretaña mira tu identificación España todo comienza con España bla 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 que eres canadiense tu identificación pone Canadá bla 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 esa es tu familia y el apellido de tu tribu así que básicamente así es como funciona el gobierno una gran familia feliz esa es la sociedad y defiendes tu soberanía o territorio con un ejército todos luchan o son redactados a luchar mira la última página de tu pasaporte puedes ser llamado para servicio militar todo ciudadano puede ser llamado convocado si no vas te disparan te matan ciudadanía es lealtad a cambio de protección eso es lo que significa ciudadanía tú querías estar protegido del hombre del saco o el cuco así que juraste lealtad a este país ayudaré a luchar y protegerlo así que es un negocio de protección como la mafia nos pasamos por tu negocio necesitas protección pues me das tanto lealtad deberes te protejo si quieres reclamar el territorio de otro grupo pues nada entras en guerra y los matas hoy tenemos reglas en cómo matarlos lo llamamos leyes internacionales ahora la ley civil es como la eutanasia es una matanza pero civilizada una forma cortés de matar es decir tenemos que matarte pero podemos ser civiles en forma una guerra civil es también como matar a tu hermano estás en la misma familia donde en una guerra regular no estás matando a tu hermano porque ese es un hermano pero de distinta madre pero en la guerra civil estás matando a tu hermano no hay ninguna ley para controlar nada de eso así son como las cosas han evolucionado si crees que eres un animal actuarás como un animal todas estas familias por todo el mundo a las que llamas países o sociedades no hay ninguna ley que controla nada de esto porque no somos un mundo basado en ley al menos en ley real así que esto es la historia básica de la ley y el gobierno así es como funciona nuestro mundo básicamente ahora en toda sociedad o familia siempre hay uno por encima no importa cuántos constituyan toda la familia o la sociedad siempre ha de haber un tipo en lo alto un ser supremo como el padre o como el dios en los estados unidos estaban los padres fundadores que crearon este ser en canadá tenemos los padres de la confederación así que tienes que tener padres pero en canadá ya teníamos un padre llamado la reina o el rey así que veamos cómo las leyes son creadas en dos países por ejemplo en canadá y en los estados unidos aunque los principios son virtualmente iguales en cualquier país a no ser que sea una dictadura pura y dura así que cómo se hace la ley bueno pues te voy a te voy a contar algo que nadie más sabe es un secreto muy bien guardado pero te lo voy a decir aquí está el secreto no hay nadie aquí en la tierra pero nosotros la gente y probablemente estés pensando bueno yo ya sabía eso no no lo sabes y en un minuto te demostraré cómo no lo sabes todos los países comienzan de la misma manera alguien encuentra un territorio lo reclama hace unos años unos barcos llegaron aquí a canadá y un tipo se bajó puso una bandera y dijo yo reclamo esta tierra en nombre del rey Jorge aunque haya gente o no no importa nosotros la reclamamos en el nombre del rey Jorge nuestro barco se acerca al área de Estados Unidos un hombre dijo yo reclamo esto en nombre del rey Jorge ahora el rey Jorge tiene la reclamación a ambas piezas de tierra y el rey Jorge defenderá su reclamo hasta la muerte así es como la soberanía es mantenida igual que el reino animal ahora la gente de los Estados Unidos pensaron que era estúpido el pagar a un tipo en Inglaterra una parte por todo lo que trabajaban así que cogieron las facturas de los impuestos y las devolvieron al remitente hubo una pelea animalista y el rey se dio por vencido ahora tenemos un montón de gente sin leyes sin ser supremo sin rey así que la gente dijo bueno pues seremos nuestro propio rey todos unidos como uno conjuntamente escribiremos una constitución de la gente por la gente y para la gente después de todo solo estamos nosotros la gente aquí así que de entre muchos seremos uno y ese uno son todos juntos toda la gente junta como un gran animal todos unidos como uno vale así que ahora hagamos unas reglas o leyes ahora tenemos unos 300 millones de vosotros todos entráis en la casa para debatir cuáles deberían de ser las reglas o leyes pero claro no todos entran en la habitación o la casa alguien tiene que quedarse en casa para alimentar a los animales o lo que sea así que envían a un tipo de cada área y él hablará por los demás él nos representará nosotros seremos los constituyentes todos seremos parte de esto él hablará por nosotros éste llevará nuestra voz por nosotros como si fuese yo quien lo dijese y él votará por nosotros de esta manera todos seremos iguales creadores de la ley somos todos soberanos unidos todos juntos todos seremos el padre el ser supremo somos hombres libres en la tierra así que formamos un estado soberano formamos un dios un poder de dios uno que se gobierna a sí mismo independiente de cualquier poder extranjero nada excepto la gente tendrá algo que decir con respecto a la ley es exclusividad de la gente ahora tú no piensas que hayas formado un dios esta es una palabra distinta pero en ley sí que lo has hecho ahora todos tenéis que estar de acuerdo con esto porque todos sois hombres libres también tenéis que hacer un juramento para que todos estos tipos de acuerdos puedan ser atados o unidos es vuestra promesa entonces todos tenéis que hacer un juramento al uno pero todos sois iguales hombres y mujeres entonces no podéis hacer un juramento a nadie superior puesto que os habéis deshecho del rey entonces tenemos que jurar a la bandera así que cogemos un trapo lo ponemos en un polo y juramos promesa de lealtad a la bandera nadie en su sano juicio haría esto pero la gente lo hace y luego hacemos que nuestros críos desde que nacen se acostumbren a prometer lealtad a la bandera a la bandera a la bandera lealtad a la bandera y con el tiempo esto se convierte en algo normal esto es realmente lealtad a uno mismo o amor a uno mismo pero vendemos este concepto como lo que como que lo hacemos por un bien mayor así que la creación de las leyes uno de los representadores de cada distrito se levanta y dice ha de haber una ley en contra de esto una ley en contra de qué así que dice voy a escribir un proyecto de ley que diga que todos queremos usar cinturones cuando conducimos todos lo debaten están de acuerdo lo votan la mayoría gana y este proyecto de ley ahora está aprobado por la casa luego con una voz ruidosa se proclama se promulga se envía al presidente y así es como actuaremos así que esa es tu voluntad o tu testamento escrito en un proyecto de ley tu nombre está en ese proyecto de ley así es exactamente como vamos a actuar los detalles exactos están en el acta de la carretera de tráfico ponte el cinturón esa es tu convicción tu testamento este es el guión el manuscrito se llama escritura has de seguir el guión el acta es tu testamento tu voluntad y tu testamento es tu promesa y tu promesa puede ser forzada por la ley le das el proyecto de ley al presidente él lo firma y lo hace ley ahora te toca a ti realizar te toca actuar te toca pagar el recibo que escribiste el testimonio el presidente se asegura de que el testimonio sea forzado sea llevado a cabo es tu sirviente la rama ejecutiva él sujeta el testamento el testimonio tú eres el autor del escrito del guión tú lo autorizaste tú tienes el carácter en el acto o eres una parte del acto es tu testamento tú eres el jefe tu testamento tú dijiste yo usaré el cinturón es una promesa que hiciste en tu contrato parole así que ¿quién hizo las leyes? tú tú dijiste yo haré esto y no haré lo otro cuando dices lo haré esa es tu promesa y una promesa puede ser forzado exigida en ley la promesa tiene derecho disculpa el promesé tiene derecho a tu promesa ¿quién es el promesé? todos los demás miembros de la casa todos los miembros de tu sociedad o tu familia todos tienen derecho a tu promesa tú dijiste que querías que un policía te parase si no usaras el cinturón dijiste que pagarías una multa de 85 dólares si no lo haces en los tribunales el ejecutor tiene que aprobar tu voluntad el testamento lo que querías y no hiciste esa es tu convicción es lo que crees que debe debe ser la ley como debes de actuar pagas a tus sirvientes para que cumplan tu voluntad o testamento o deseo los jueces están ahí para administrar tus juicios es tu voluntad no son sus juicios la rama ejecutiva está ahí para llevar a cabo tu testamento ellos mantienen el testamento y tu nombre está en él así que ¿quién es el gobierno? tú lo eres tú te gobiernas a ti mismo pero lo haces como uno eres el ejecutor el juez y el creador de las leyes tú eres las tres ramas del gobierno por supuesto alguien lleva a cabo el papel por ti y les pagas por su servicio para que lo hagan por ti este es tu servidor público estos solo recuerdan a sus dueños lo que querían y las reglas que hicieron porque tú estabas demasiado ocupado viendo la tele mientras todo esto estaba tomando lugar ¿cómo puedes saber todas las millones de reglas o leyes que hay? bueno pues muchas son anunciadas se hacen saber a través de los medios de comunicación tu vecino te dirá algunas tus padres te dirán algunas pero todas han de ser publicadas pero claro nadie realmente entiende cómo todo esto funciona si todos entendiesen esto casi nadie estaría en la cárcel ¿por qué alguien haría algo contradictorio a su propia voluntad o testamento? tendrías que estar loco todos los grupos descontentos están meramente protestando su propio testamento o voluntad tú dijiste que obtendrías un permiso para protestar y hacerlo pacíficamente hay una ley que regula esto también y si no lo haces dijiste que la policía venga y me golpeé con una porra en la cabeza tú lo pediste tú lo ordenaste y ahora dices que no me gusta este sistema de ley llamado democracia la democracia es como cuatro paredes y dos ovejas decidiendo o debatiendo sobre qué hay para comer esta noche el 51% de la gente puede a través de la democracia hacer que el 49% hagan lo que quieran por ley incluso tus derechos no son absolutos pueden ser erradicados también qué bien ¿no? qué bien tener libre voluntad qué bien ser un hombre libre quizás ahora sabes cómo tus sirvientes obtuvieron tu testamento y tu consentimiento obtuvieron tu poder aquí tienes la ilusión el gobierno es nadie no hay nadie aquí más que nosotros la gente en otras palabras el gobierno debería ser visto como el testamento público en lugar de la gente que trabaja para éste los sirvientes trabajan como un testamento tu testamento disculpa los sirvientes trabajan por un testamento tu testamento tú vives en una sociedad que se gobierna a sí misma incluso la gente que trabaja por el gobierno son parte del gobierno verás la ilusión es algo que ves pero no existe es una representación mental errónea tú eres el gobierno tú vives en una sociedad que se gobierna a sí misma los sirvientes están administrando y ejecutando tu testamento por supuesto una vez que hayas creado tu gobierno has perdido todo el control se ha hecho a través de un fideicomiso la próxima vez que te encuentres con la necesidad de protestar a tu gobierno simplemente ponte delante de un espejo y discute con quien veas es mejor que lo hagas en privado porque si alguien te ve y esa información llega a los tribunales puede que te encierren en un manicomio y forzarte a tomar cierta medicación ahora veamos unas ligeras diferencias en Canadá porque esto fue en los Estados Unidos en Canadá la soberanía no reside en la gente en práctica sí pero en la realidad la reina es una soberana constitucional lo que significa que alguien la hizo una reina la constitución la hizo reina ella solo es una mujer pero la constitución la hizo una reina nos dicen que es un derecho que deriva de Dios no es verdad pero es lo que pero es lo que nos dicen o quizás se refieren a un Dios distinto luego lo descubriremos todos todos saben que ella es simplemente una mujer como cualquier otra mujer pero cuando viste la corona y el vestido bonito la llamamos la reina es solo hacer creer y nadie en realidad es engañado ella sabe esto también de hecho su propio lema es ella debe de ser vista para ser creída ese es su lema has de verme para creerme cuando muere otra se pone la corona el aro metálico se llama asumir o tomar el lugar de y es si es un hombre le llamamos rey es solo actuar nada serio solo jugando las reglas del juego es la corona a la que todo el mundo hace reverencia el anillo metálico puesto en la cabeza solo es una efigie material de algo el anillo de todo poder es como la bandera estadounidense a la que la gente canta y pone su mano sobre su corazón es su manera de demostrar su amor y lealtad a la bandera pero en realidad es solo amor de uno mismo y la canción que cantas se llama un himno todos los países tienen un himno el himno es una canción sagrada un himno es una canción a tu dios pensé que a los ateos os gustaría saber esto solíamos cantar en canadá dios salve a la reina ahora cantamos oh canadá sigue siendo nuestra reina pero nosotros ya no somos una colonia ella nos dio más derechos y libertades demonios somos casi como los americanos ahora la cuestión de la reina es como cuando tu vecino Pedro aparece como papá noel en la fiesta de los niños los niños no saben que es Pedro ellos se creen que es papá noel pero nosotros lo sabemos ¿verdad? es todo hacer creer pretender como cuando tu hijo escribe una carta a papá noel y dice que se ha portado bien y le gustaría tener un tirachinas para las navidades tú tomas la carta y le dices que se la enviarás por supuesto la tiras a la basura te sientas y escribes una carta que se la das de parte de papá noel porque papá noel no existe es solo hacer creer alguien puede hacerte creer algo que no es verdad ni de coña estamos educados somos sofisticados así que en canadá el asesor democrático hace lo mismo que en los estados unidos en canadá tenemos una casa de comunes en lugar de un congreso ambos tenemos un senado como en la antigua ley romana nunca pienses que el imperio romano murió solo se mudó a la calle de enfrente a la iglesia de Roma alguien dice que ha de haber una ley en contra de esto y lo otro escribe la propuesta de ley la debaten un rato luego la votan pulgares hacia arriba o pulgares hacia abajo luego es aprobada se la pasamos a la reina ella la da el asentimiento real y se convierte en su testimonio que es nuestro proyecto de ley la ley o debería decir el proyecto de ley es gobernado por el imperio de la ley encima de todo proyecto de ley pone con el consejo y consentimiento de la asamblea legislativa así que aquí lo tenéis nosotros la damos a ella el consejo legal ya te dije que el consejo legal estaba protegido y nuestro consentimiento ahí lo tienes todos hemos dado consejo legal ¿por qué? porque todos somos abogados pero tú no lo sabes esto no somos abogados aprendidos somos abogados ignorantes así que ella requiere nuestro consejo y consentimiento no pero lo hace más vinculante como cuestión legal como cuestión de ley ahora hemos de actuar e interpretar tal como dice el proyecto de ley así que lee el acta o el guión el que sea y actúa al respecto cuando la gente dice no estoy de acuerdo con esto pues el hecho es que tú fuiste quien lo escribiste lo votaste fue tu consejo y diste tu consentimiento como miembro lo que en verdad estás diciendo es que esta democracia da asco y tendrías toda la razón pero tú no sabes cómo salir de esta porque ni siquiera sabes cómo te metiste en esto ¿qué demonios? tú hasta irías a luchar y morir por la democracia porque te han dicho que esto es fantástico es el mejor sistema del mundo vivimos en el mejor país del mundo todos los países todos se creen que viven en el mejor país del mundo excepto algún país que quiere venir a otro país así que en una democracia todo se convierte en la propiedad del supremo el ser supremo el estado toda nación en la tierra opera a través del comunismo solo que no puedes verlo tú has de deshacerte de toda propiedad dejas de ser propietario de nada te enajenas a ti mismo enajenas a tu propiedad cuando haces esta cosa llamada atonement que es una transferencia de propiedad cuando te conviertes en el abogado deja que te explique esto cuando lleguemos a los programas de desentrañado así que pides pierdes toda la propiedad y todo se convierte en común o público tú solo mantienes privadamente eres otorgado unos derechos que no son absolutos en realidad son privilegios pero es mejor que nada ya que abandonaste tus derechos absolutos de tu patrimonio tu herencia la abandonaste quieres derechos humanos también quieres derechos civiles y también quieres derechos del ciudadano los gobiernos no son establecidos para asegurar tus derechos entregados por Dios esto es una mentira ¿sabes cuántas veces he oído y leído esta mentira? que los padres fundadores de los países han declarado esto esto es una mentira solo la ley y tu promesa para realizar tus deberes pueden asegurar tus derechos entregados por Dios en una democracia tú llegas a pagarte a ti mismo por todo lo que piensas que es gratis y luego trabajas aún más duro para poder pagar a tus sirvientes a la gente que interpreta el papel de gobierno y te hacen que les votes al decirte que te van a dar algo gratis tú lo obtendrás gratis después de que lo hayas pagado o lo recibirás gratis después de que se lo hayan quitado a otro para dártelo a ti pero cuál es la diferencia somos todos una familia feliz en la búsqueda de la felicidad pero acuérdate que solo estás viviendo un sueño no es real algunos de vosotros os despertaréis y os daréis cuenta que estabais dormidos deja que te explique con más detalle por qué no eres el propietario de nada la respuesta corta es porque te convertiste en un legislador si solo no te hubieses unido a este cuerpo legislativo aún serías propietario de tu propiedad los gobiernos son formados para perder tus derechos dados por Dios para perder tu patrimonio tu herencia tu propiedad cuando te convertiste en lo que no eres dejaste atrás tu patrimonio los derechos inalineables no pueden ser transferidos tienes que regresar a lo que eras para reclamarlos lo que crees que eres y lo que reclamas ser es solo una ilusión es hacer creer veamos un ejemplo para demostrar que no eres propietario de ninguna propiedad verás si Pedro roba el cortacésped del garaje de Juan ¿quién cobra al ladrón? pues el propietario tiene derecho a cobrarle así que en los Estados Unidos por ejemplo puede ser el estado de Ohio frente a Pedro o la gente frente a Pedro o los Estados Unidos frente a Pedro en Canadá también es el propietario su majestad la reina frente a Pedro Juan no cobra a nadie porque Juan no es el dueño de nada es solo el chismoso es el que informó a los policías si Pedro es declarado culpable del delito y la multa es pagada Juan recibe el dinero o el propietario recibe el dinero la multa ¿quién se queda con la multa? el dueño claro el propietario Juan no recibe ni un duro ¿por qué? porque nadie robó a Juan Juan no posee nada no es propietario de nada Juan tenía un cortacésped pero no era suyo Juan ni siquiera tiene que ir a los tribunales él puede quedarse en casa a ver los dibujos animados bajo la verdadera ley la ley real Juan acusaría a Pedro y si Pedro es declarado culpable Juan recibiría su cortacésped y obtendría otro cortacésped en recompensa como precio o multa o pena por el crimen en cambio la víctima en una democracia es la sociedad la una el uno no tú no el individuo ¿aún te crees que eres propietario de algo? todo es propiedad de la sociedad en la que vives todo es público todo es común tú solo mantienes propiedad pública privadamente eres propietario del título de nada tú solo mantienes el título del dueño no eres propietario de tu casa eres el ocupante de la casa la ocupas como inquilino no eres propietario de tus hijos solo mantienes custodia de ellos el propietario puede cambiar a los padres a los guardianes a la niñera o al niñero cuando quiera usando la ley si alguna vez quieres saber quién es el propietario de aquello que piensas que es tu propiedad solo mira la imagen y el sobrescrito del dinero que mantienes no puedes emitir dinero a no ser que seas propietario de propiedades este es un buen momento para echar otro vistazo al truco y a la ilusión y cómo funciona un concepto fundamental en la ley es que uno solo puede aplicar su testamento o reglas o leyes a aquello que ha creado es decir aquello que posee aquello que es suyo y ya está punto es la única cosa que puede gobernar es la cosa más fundamental en la ley si no es tuyo tú no tienes ni voz ni voto no tienes nada que decir al respecto si intentas controlar algo o alguien que no es tuyo eso va en contra de la ley así que si quieres ser el legislador un gobernador has de crear algo cualquier cosa pero claro nosotros somos humanos y no podemos crear nada veamos qué significa crear crear procede del latín ex nihilo que significa de la nada el traer a la existencia de la nada el causar que exista la creación es magia es un misterio nosotros no podemos crear nada no podemos tomar nada y hacer algo de la nada es un acto sobrenatural somos nosotros somos parte de la naturaleza somos parte de la creación no somos no somos el creador y cuando crees que puedes hacer esto estás practicando lo sobrenatural el ocultismo la creación es una habilidad sobrenatural no existe en la naturaleza la naturaleza es la creación Dios es sobrenatural está por encima de la naturaleza es el autor de la naturaleza como un soberano estamos practicando lo sobrenatural esto se llama ocultismo y lo practicamos con palabras mágicas creamos nada y creemos que es algo para que podamos aplicar nuestra voluntad a ello ya elaboraré más sobre esto después así que primero la gente que no tenía no tenía ninguna ley después de haberse deshecho del rey en los Estados Unidos crearon los Estados Unidos lo formaron tomaron un reclamo y dijeron vamos a convertir esto en algo escribieron su constitución y nació una nación nació nació de ti tú la pariste la creaste la gente dio a luz a ella pero la nación puede darte a luz a ti ya creaste al padre ahora solo necesitas al hijo para hacer la voluntad del padre si la nación la una el uno España por ejemplo te da el certificado de nacimiento eso es el hijo no es un verdadero hijo solo es un hacer creer hijo un hijo de mentira pero fue ideado y creado para servir el propósito del gobierno y la sociedad un tipo de concepción inmaculada es básicamente solo magia si puedes recordar esto es exactamente lo que dijo el juez Blackstone sobre las personas el que intentó codificar la ley común dijo una persona artificial una máscara una identidad fue ideada y creada para el propósito del gobierno y la sociedad es una entidad no viva un ser creado o nacido en la imagen de España o de cualquier otra nación y habrá un día en la que fue emitida fue creada el día en el que este ser salió emergió desde ese momento se puede usar como tu prueba de reclamar ser eso pero puesto que en realidad no puedes lo mejor que puedes hacer es pensar actuar y hablar por ello y por supuesto creerte que lo eres y cuando tú eres convocado a los tribunales o usas esta falsa identidad en cualquier lugar por ejemplo cuando reservas un vuelo una habitación de hotel vas a votar compras gasolina y vas a trabajar debes de aparentar serlo pienso luego soy es tu máscara y así es como el truco más antiguo o ilusión está hecho el truco o la ilusión es tan normal y usual que nadie lo puede ver o comprender primero creaste algo en tu imagen luego tú reclamas ser la imagen aquello que creaste esto es puro ocultismo ahora tienes una falsa identidad una falsificación una ficha y tú la personificas eso significa la das tu cuerpo cuerpo voz comportamiento la vida ¿te acuerdas de la película de llamada ghost la sombra del amor donde el muerto usa el cuerpo de la viva el espíritu el ser un ser creado en tu imagen y semejanza la semejanza de ti una similitud una imagen grabada un carácter esto es un ciudadano soberano y un sujeto una está por encima de la ley y la otra está por debajo de la ley ¿cómo te piensas que las leyes son creadas? todos estamos por encima de la ley sólo alguien que está por encima de la ley puede crear la ley sólo alguien que está por encima de la ley puede enmendar la ley revocar la ley o derrogar la ley tú eres el que creaste la ley así que tú estás por encima de la ley pero también tienes que estar por debajo de la ley así que eres ambos el creador de la ley y el obedecedor de la ley porque sólo estamos nosotros aquí la gente ¿te acuerdas? así que hay dos de ti uno está por encima de la ley y el otro por debajo de ella estás dividido esto es una doble personalidad se llama esquizofrenia una persona que tiene dos vidas una pública y una privada un desorden de múltiple personalidad una psicosis es una demencia como ciudadano tienes tus derechos que en realidad son sólo privilegios y como sujeto debes lealtad son tus deberes si recuerdas una persona es cualquier ser con la capacidad para derechos y deberes y se limita a eso cualquier ser cualquier cosa real o imaginaria viva o muerta espiritual lo que sea por supuesto con tus habilidades sobrenaturales puedes dar la vida o al menos hacerla parecer eso es divinidad todas estas cosas por cierto son malas y están en contra de la verdadera ley ¿vale? ahora hay dos seres dos identidades distintas pero tú sólo puedes ser una la máscara la máscara oculta tu verdadera identidad por eso estás confundido tú tienes una confusión de cara una es natural y la otra es artificial una es verdad y la otra es ficción una está viva y la otra está muerta una es real la otra es personal una es privada y la otra es pública tenemos que crear una entidad doble una identidad doble para que nuestro sistema legal o legislativo pueda funcionar recuerda que sólo estamos nosotros aquí la gente tus acuerdos y contratos tiene que establecerse con alguien ¿verdad? buen sistema de ley ¿no crees? ¿alguna vez te has dado cuenta de que nadie muestra identificación cuando va a los tribunales? necesitas identificación para todo si quieres reservar un vuelo un hotel necesitas identificación ¿quieres ir al aeropuerto? identificación necesitas ¿quieres ir a votar? necesitas identificación ¿quieres alquilar cualquier cosa? necesitas identificación abrir una cuenta bancaria ir a correos llevar al crío al colegio todo requiere identificación en cambio cuando vas a los tribunales el juez te mira y dice tu nombre por favor y tú vas y le dices tu nombre ¿por qué no le preguntas ¿quieres ver mi identificación? ellos no quieren ver tu identificación ¿sabes por qué? porque ellos no quieren al hijo de España ellos quieren a la persona de España no quieren al tipo muerto quieren al vivo al que hizo el acto el sistema legal al que llamamos ley es la práctica de la personificación es una forma de brujería dando vida a los muertos dando al muerto un espíritu una vida bienvenido a Hollywood por cierto Hollywood significa literalmente madera de acebo holy es el acebo es un árbol sagrado que se utiliza en la hechicería de hecho acebo y sagrado es la misma palabra en inglés holy Hollywood es un lugar donde la gente aparece en persona Halloween truco o trato es la celebración la fiesta de aparecer en persona solo recibes un trato si apareces en persona aquel que viste la máscara es considerado ser considerado significa tratar como si cuando usas una máscara te tratan como si y te dan un trato un obsequio una golosina esto es Halloween de lo contrario es mejor que sepas como se ha hecho el truco si quieres inscribir a tu hijo en el colegio has de hacerlo en persona el estado solo educará a su hijo no educará al tuyo cuando un policía te para por exceso de velocidad te multa por ir en exceso de velocidad en persona porque estás conduciendo en persona ¿acaso hay otra forma de conducir? pues claro pero tú aún no lo sabes ¿necesitas decirle algo? no solo dales tu persona cuando vayas a los tribunales has a luchar por la multa has de aparecer en persona necesitas personificar la máscara darle tu cuerpo ¿por qué? porque tú eres el actor el hombre tras la máscara eres la causa del efecto realizado a través de brujería una vez comí disculpa una vez comí toda mi cena en persona cuando terminé aún tenía hambre ayer conduje mi coche en persona casi choqué contra un árbol tuve que tomar control del volante yo mismo ¿confuso? normal porque fue diseñado de esta manera el engaño solo puede ser revelado al aprender la verdad ningún hombre que haya sido engañado jamás lo supo puesto que si lo supiese ya no sería engañado quizás esta forma de autogobierno no es todo lo que había sido anunciado ser quizás quieras abandonar quizás quieras devolver aquello que no te pertenece para restaurar aquello que es tuyo la ilusión que vivimos es tan normal tan de día a día que no podemos verla recuerda lo que significa sutil difícil de detectar o comprender en la mente ahora mismo este esto es aquello y tú no puedes percibir la diferencia cuando puedas ver con claridad en tu mente que esto no es aquello habrás sido transformado exitosamente por la renovación de tu mente ya que sin esto te darás cuenta que tú solo eres aquello en el próximo programa veremos unos conceptos diferentes que condujeron a mis descubrimientos necesitarás saber lo que son para poder comprender las presentaciones de desentrañado al próximo programa lo llamo simplemente la confusión de las cosas hasta entonces mi nombre es marcus gracias gracias